Querida Lugo Peca, vamos entiendo al último destino de la Argentina con el cual hemos recorrido y caminado un país hermoso que tenemos, enorme, maravilloso, fantástico, solidario, comprometido, en esto que tiene que ver, repito, con una realidad inteligente. No solo con un sentimiento bueno, sino con una realidad inteligente, de comprender el valor de la cooperación, de la acción, del compromiso y de la participación. Querida Lugo, vamos al último destino, dale. Claro que sí, llegamos a la provincia de Buenos Aires, distinguida por la gran diversidad de paisajes, ofrece campos, ofrece playas, deltas, sierras, lagunas, ríos, de todo nos ofrece la provincia de Buenos Aires. Y ahora, desde la ciudad de Mercedes, se va a conectar el exjugador Omar Pelusa González, fundador de All Boys Solidario, que es el referente institucional provincial de la Ruta de la Paz, Argentina 2021, que nos va a contar cuál es la acción que realizó la provincia de Buenos Aires. Hola Omar. Un fuerte aplauso, fuerte aplauso para Omar. Bienvenido, querido. Gracias. Hola, muchas gracias. Buen día, buen día para todos. Bueno, la tarea de la provincia de Buenos Aires, la verdad, cuando me dijeron toda la provincia de Buenos Aires, empecé a tomar contacto con la realidad, la verdad, gigante. Lo que ha sufrido Luba hasta ayer, porque la verdad, no llegamos, no llegamos. Y, bueno, nuestra tarea se desarrolló con el apoyo de Gabriela, en lo que es San Isidro, Vicente López, perdón. Después recorrimos los municipios de Suipacha, Luján, Mercedes, Rodríguez, para hacer el corazón de la Ruta de la Paz, que es por donde marcha el pueblo argentino en busca de paz, salud y trabajo, desde Liniera a Luján. Es la que vamos a declarar el corazón de la Ruta de la Paz, hicimos el fútbol por la paz, con la anuencia del Santo Padre, que es reunir a exjugadores de fútbol de distintos clubes y mostrar que cuando fueron rivales, nada más que ocasionales rivales y nunca enemigos. Eso es para llevar paz y ser más sociable en las hinchadas argentinas. También lo hicimos con una jornada con todos los colegios misericordia del país, llevando ayuda a la Comarca Andina, a Bariloche, a Comodoro Rivadavia y a Jujuy. Y, bueno, en esta conexión he visto que se conectaron gente amiga, como Silvia Jacopo, que la conozco. Hemos hecho trabajo en forma conjunta con comedores en Jujuy y para mí es el Indio Roja. El Indio Roja hace un trabajo brillante en Formosa, es jugador de Alboy, ustedes habrán visto la remerita, la verdad me llenó de alegría. Y, bueno, reunirme y ver gente amiga y gente que con la brújula puesta en el mismo norte me alienta a seguir en esto y que no está todo perdido. Para nada, así es Omar, no está nada perdido, diríamos. Bueno, si mientras haya, como vimos tantos niños con tanta claridad de qué mundo quieren y qué mundo desean construir, será nuestro deber darle las herramientas y darle el marco para que eso suceda. Así que desde ya tu labor y la de la provincia contribuye a esa realidad. Así que vamos a compartir el video, el material que tenemos de la provincia de Buenos Aires. ¿Es así? Gracias. Dale, desde la provincia de Buenos Aires, Catedral de Países en una misma provincia, demográfico, diverso, gigantesco, enorme y maravilloso. La provincia de Buenos Aires en la PIS ROBA Argentina 2021 para todo el país. Dale. ¡Suscríbete al canal! Mirá, todo lo que conseguimos juntar. 38 bultos de ropa de distintas edades. Después 835 litros de leche, entre leche en polvo y leche larga vida. Y después tenemos acá, tenemos unos 10, 11 bultos de zapatillas entre deportivas y de distintos talles, niños, adultos. Un poco de todo lo tenemos acá. Llenamos todo la habitación casi. Llenamos todo el país en los 4. Llenamos todo la habitación. fuerte el aplauso gracias Omar querido gran labor gran labor la provincia de Buenos Aires estás muteado, no te escuchaba estás muteado el micrófono bueno Miguel querido decinos Omar, decinos te escuchamos queda plasmado el compromiso para continuar esta Ruta de la Paz y sellar lo que les dije al principio el corazón de la Ruta de la Paz que es el que late, el que lleva al pueblo argentino en busca de salud, paz y trabajo que es desde Liniere a Luján y desde Navarro a Luján gracias, gracias querido la verdad, gran labor gran labor de una provincia central de la Argentina sin duda